Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra entrevista de hoy. Hoy tenemos la oportunidad y el placer de entrevistar a Juan Carlos Monedero, que fue asesor de Hugo Chávez. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por atendernos a RT. Quería comenzar esta entrevista preguntándote cómo conociste a Hugo Chávez. Bueno, pues a través de sus enemigos. En España, después de 40 años de dictadura, la lectura que hacíamos de Chávez y el proceso bolivariano era inicialmente crítica, puesto que habíamos comprado la versión de que se trataba de un militar más latinoamericano, que había participado en un golpe, y por tanto, en nuestra tradición no parecía relevante. Hasta que los enemigos de Chávez a mí me empezaron a llamar mucho la atención. Una persona que enfadaba a los Estados Unidos, que enfadaba al Vaticano, que enfadaba a la oligarquía, que enfadaba a los organismos financieros internacionales, debía estar haciendo algo muy, muy, muy bien. En el entorno del golpe, vimos claramente que Chávez estaba siendo cuestionado por la derecha tradicional. Y en aquel momento yo trabajaba en Izquierda Unida, y en el Parlamento hicimos una pregunta que obligó a José María Aznar a reconocer que lo que había hecho Carmona Estanga era un golpe de Estado. Y eso impidió que la Unión Europea reconociera a su vez el golpe. Y eso generó una corriente de simpatía también del presidente Chávez y de la revolución hacia nosotros. Un mes después, el presidente fue a Madrid a intentar reconstruir las relaciones, puesto que el gobierno español había colaborado en el golpe. Y ahí ya nos conocimos y yo creo que nació una relación de respeto mutuo y, en mi caso, de admiración. Me comentabas antes que trabajaste codo a codo con él durante dos años, aunque tu labor se mantuvo hasta prácticamente en la actualidad. ¿Asesor de Chávez se dejaba asesorar? Sí, por supuesto. Y por mucha gente y con mucho criterio, una de las cosas que siempre nos sorprendió a la gente que trabajamos con él era su enorme inteligencia, su perspicacia, su astucia, su sensibilidad. Él podía escuchar muchos argumentos y se quedaba con el que entendía que era el más correcto y lo reelaboraba desde su propia perspectiva. Y yo creo que eso también formaba parte de su magia, de ser capaz de ver un abanico muy amplio de posibilidades y acertar, acertar cuál era la correcta, por supuesto, con mucha más lucidez que los asesores. Estamos acostumbrados a ese Chávez carismático, con un discurso muy contundente, a veces quizás un poco diplomático, ¿no? Pero, ¿realmente Chávez era así o esa era la imagen que él intentaba representar de sí mismo? Yo creo que los medios decidieron, por responder a los mandatos de sus amos, acabar con el proceso bolivariano y entendieron que acabando con el presidente Chávez iban a acabar con el proceso. Y empezó una campaña muy, muy fuerte de estigmatización del presidente. Primero hay que recordar que intentaron acabar con el presidente de todas las maneras que se habían intentado en América Latina, con golpes de Estado, incapacitaciones, invalidaciones, a través de una contra, con desabastecimiento, pero todas habían sido inútiles en el caso de Venezuela. Y como última instancia, una vez que incluso fracasó el golpe de Estado tradicional, los medios se encargaron de estigmatizar al presidente a ver si así conseguían separarlo de su pueblo o aislarlo internacionalmente. Hace tres días, que estaba en Madrid, en un debate, presentaron un resumen del presidente Chávez y el periodista de una cadena importante de España decía, bueno, un retrato objetivo de Chávez. Y yo le decía, ¿cómo que objetivo? De repente, el presidente Chávez, en un intento de recuperar a México para el continente latinoamericano, considerando México un país demasiado cercano de los Estados Unidos y demasiado lejos de Dios, como decía un clásico mexicano. El presidente Chávez quería que bajase a la UNASUR, quería que bajase a la relación con la nueva Latinoamérica que se estaba inventando. Y para ello, se pone un gorro mexicano y canta una ranchera, como una forma de acercarse a ese pueblo, igual que uno puede ir a Grecia y bailar una canción tradicional o ir a Rusia y compartir con el pueblo ruso sus tradiciones. Claro, el presidente hace eso y cortan la escena y en España, como los sombreros mexicanos y las rancheras están asociadas a la fiesta, al alcohol, al desmadre, pues no se les ocurre otra cosa que insistir en esa imagen para presentar al presidente Chávez como si fuera, pues eso, un bufón, como dice hoy Vargas Llosa, ese gran escritor y patético demócrata. Los medios de comunicación, ya digo, han insistido constantemente en intentar cortar trozos de algo que tenía sentido en el contexto para presentar la imagen de un presidente Chávez enajenado, pero no lo han conseguido. Hoy hemos visto que van tres días con el pueblo en la calle por sus propios medios. Gente que se lo ha apagado de su bolsillo, gente muy humilde, que se ha apagado de su bolsillo a venir de todas partes del país porque quiere ver a su presidente. ¿En qué momento se diluye esa relación de un asesor con el presidente? Me refiero desde el punto de vista en qué momento se cruza la línea del trabajo con lo personal y además todo ello entremezclado con un punto de vista subjetivo. Quiero decir, ¿tú estabas de acuerdo con todas las decisiones que tomaba Chávez? Un asesor tiene que cumplir tres funciones. Es un escriba, es decir, escribe textos, documentos, conferencias, notas. Un buen asesor también es un sparring, es decir, es con el que bosea su asesorado para ver en qué medida los argumentos tienen fuerza o no tienen fuerza. Y ahí es muy importante que tú puedas contrarrestar a tu asesorado. Con el presidente Chávez eso es muy difícil, porque su fortaleza... Y yo creo que ahí sí que yo tuve la fortuna de poder trenzar una relación especial, porque entendí siempre que una buena tarea de asesoramiento no tiene que ser amable en lo personal, sino que tiene que ser amable en lo político. Y en lo político era que lo que yo pudiera pensar fuera útil para el proceso revolucionario. Y la última tarea de un asesor es ser bufón. El bufón, como sabemos por las obras de Shakespeare, es el que le puede decir al rey todo. Aquí esta tarea de bufón corresponde al hecho de ser asesores, quizá también el venir respaldados por otras peleas en otros sitios, que en mi caso concreto siempre entendí como una obligación de plantearle al presidente lo que yo pensaba, por mucho que fuera en una dirección contraria a lo que él pensaba o incluso a decisiones que él hubiera tomado. Incluso algunas veces con choques, con fricción. Yo creo que cuando yo miro hacia atrás en mi tarea en este país, yo creo que lo mejor que he hecho ha sido haber ayudado a que lo que siempre ha sido el fin de las revoluciones, que ha sido acabar con la crítica y con la autocrítica, creo haber colaborado a que eso no ocurriera. Esta mañana estaba en un debate en la radio con un historiador, yo creo que el más relevante de Venezuela, Vladimir Acosta, con el cual participé en 2009 en el Centro Internacional Miranda, en un debate sobre luces y sombras del proceso bolivariano, donde una semana después de habernos pegado con Vargas Llosa, Enrique Krause, con la derecha mundial que había venido a Venezuela a intentar debilitar el proceso, y nosotros nos habíamos confrontado, una semana después entendimos que teníamos que evaluar las cosas que no se estaban haciendo bien. Y ahí yo hice la apertura del debate muy, muy crítico, y es verdad que la crítica no fue bien recibida en ese momento. Hubo mucha gente que nos atacó, hubo mucha gente que entendió que la crítica nuestra debilitaba el proceso, y tuvo que ser el presidente Chávez, el que, aunque inicialmente se enfadó, el que dos semanas después dijo, no, tienen razón, tienen razón los del Centro Internacional Miranda, hasta el punto de que incluso hace un año y un poco, cuando yo me enteré de que el presidente tenía cáncer y vine a mostrar mi apoyo a este proceso, que creo que es esencial para Venezuela y para América Latina, en una entrevista por la mañana con Ernesto Villegas, muy temprano, el actual ministro de Información, estábamos hablando del movimiento de los indignados en España, y bueno, un poco de todo, y de repente llamó el presidente Chávez, por contarnos que ya no se acostaba tarde, sino que se levantaba muy temprano, para saludarme, para preguntarme cómo estaba el movimiento de los indignados, y para decirme en directo en la televisión venezolana que tenía razón con aquello que planteé en su día del hiperliderazgo, de que era necesario que el presidente repartiera más juego, que la dirección fuera más coral, que cada cual hiciera su parte, y no se cargase él en las espaldas todo el trabajo. No podemos dejar de pensar ahora que el presidente quizá agravase su enfermedad por la campaña electoral, es una cosa que a algunos nos enfada profundamente. Antes de la campaña yo pedí en una entrevista que el presidente no lo diera todo, que cada cual hiciera su parte, que hay partidos aquí que apoyan el proceso, que hay ministros, que hay todo tipo de cuadros, pero al final tenía que ser el presidente Chávez el que saliera, hasta el último día bajo la lluvia, a ganar las elecciones para dejar encarrilado este proceso. Bueno, lo ha hecho, pero al final se nos ha ido. ¿Sabía delegar Chávez? Para delegar también tienes que tener equipos que reclamen la delegación, es decir, no es tanto el funcionamiento inverso, no es tanto que el líder en este caso deleguen determinadas personas, sino que también en el entorno haya personas que reclamen esa delegación, y al final fue, yo creo que, un problema mutuo, gente que no se atrevía a decir, yo me hago cargo de esa tarea, y el presidente que tampoco veía que hubiera gente con ganas o con capacidad, o con el coraje de decir, presidente, no lo hago usted, lo hago yo, ¿no? Esa es una tarea que le va a corresponder ahora a Nicolás Maduro, ¿no? Nicolás, con ese reto inmenso de sustituir al presidente Chávez, va a tener que enfrentar ese tipo de realidades, ¿no? Y Nicolás va a tener que hacer todo lo posible para que surjan equipos muy plurales, porque sustituir al presidente Chávez es imposible, pero la única manera de continuar su tarea es corresponsabilizando a muchos equipos. Una de las críticas y uno de los calificativos que hemos escuchado es que Chávez es un dictador. Ante eso, ¿qué es lo que él decía? Pero constantemente procesos electorales, ¿no? Con el grueso de los medios de comunicación en manos de la oposición. No invito a la gente a que vaya a Internet y busque los medios de comunicación de Venezuela y verá como el 90% de los diarios son contrarios al proceso bolivariano, ¿no? Aquí se dicen cosas de Chávez que en el caso de España hubieran implicado el cierre del periódico, ¿no? Y aquí no se ha cerrado a ningún medio de comunicación, es una de las mentiras. Aquí lo único que se hizo fue no renovar la concesión a una televisión que había sido golpista, que lo que había que haberse hecho es cerrado cuando el golpe, porque esa televisión fue el canal de los golpistas. Y había que haber encarcelado a todos los sinvergüenzas que utilizaron un bien público, que es la información, para dar un golpe de Estado. No se hizo en su momento y después, cuando se agotó la concesión, no se le renovó. Y eso lo presentan como si fuera un cierre, como siempre mintiendo en esa dirección. Bueno, yo creo que el presidente Chávez desde el primer momento entendió que este proceso solamente iba a funcionar a través de la participación popular y que o ponía en marcha canales muy, muy frescos y muy directos de democracia o era imposible frenar los golpes del imperio, de los Estados Unidos, de la cultura política rentista del país. Los mismos que acusan al presidente Chávez de dictador son los que han consentido que Goldman Sachs pusiese sin elecciones al presidente de Grecia, Papademos, o que pusieran a Monti de presidente de Italia sin elecciones. Tipos que pertenecen a una gran empresa económica responsable de la crisis de Europa, colocó al presidente de Grecia, que es una ironía, Grecia la cuna de la democracia, bueno, pues sin elecciones estos sectores financieros colocan a uno de los suyos, de presidente de Grecia o de presidente de Italia. Y esos son los que cuestionan al presidente Chávez. ¿Dónde están aquí los desaparecidos? ¿Dónde están aquí los torturados? ¿Dónde están aquí los exiliados políticos? ¿Dónde están aquí los países invadidos? ¿Dónde están aquí los detenidos empujados al mar, sedados desde un helicóptero? Es decir, todas esas cosas no son de aquí, son de los países sometidos a esa dictadura democrática del modelo neoliberal y de la democracia representativa falsamente aplicadas. El problema es que en ese momento de crisis de la democracia representativa y en este momento de crisis del capitalismo, Venezuela ha representado una posibilidad de alternativa y era muy complicado que los pueblos se enterasen de lo que está pasando aquí. Eso no significa que aquí todo funcione, ni mucho menos. Claro que aquí hay muchos problemas, pero sí que es cierto que mientras que en España hay 150 desahucios diarios, el año pasado aquí se hicieron 200.000 viviendas y se entregaron a sectores populares. O mientras que en España hay muchas familias que ya no pueden pagar la universidad, aquí se ha llegado a ser el segundo país con mayor tasa universitaria de América Latina. Cuando esas cosas se saben, de repente en mitad de la crisis la gente que necesita soluciones puede empezar a pensar, Venezuela es un modelo. Y eso al establishment, a los sectores acomodados, a las oligarquías, a la troika, a las capas políticas de Europa, de Estados Unidos, no les interesa. Y de ahí nace toda esta batería de insultos a la democracia bolivariana y al presidente Chávez. ¿Cuál era el peor enemigo de Chávez? ¿Dentro de Venezuela o quizás fuera? En América Latina el peor enemigo siempre son los Estados Unidos. Usted sabe que en Estados Unidos es el único sitio donde no ha habido un golpe de Estado porque hay una embajada de los Estados Unidos. Creo que esta constante invasión durante el siglo XX de Estados Unidos hacia lo que consideraba su patio trasero o se frenaba o existía la condena de no poder inventar una nueva realidad. Y eso tiene desde el primer momento también en el presidente Chávez un norte muy claro. El presidente Chávez entiende que va a ser imposible, imposible, construir la democracia en Venezuela si no viene acompañada de la democracia en el resto de los países de su entorno. Y en ese sentido Chávez desde el primer momento va a ayudar a Lula. Lula adoraba al presidente Chávez. Lo hemos visto llorar antes de ayer. La gente que intentó decir, no, 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 está la democracia carnívora que es Chávez y la democracia vegetariana, o la izquierda vegetariana, perdón, que es Lula y la izquierda carnívora que es Chávez. Que era una mentira porque ya digo Chávez. En toda esta construcción de intentar fragmentar América Latina, Chávez entendió que solamente a través de una nueva unidad latinoamericana iban a poder levantar la cabeza los países del sur. Y allá es que se puso en marcha, primero ayudando a los países del entorno, que es lo que ha conseguido que no solamente cualquier ciudadano de América Latina hoy sepa cómo se llaman los presidentes de los demás países. Pregunten ustedes en Europa si un ciudadano de Madrid sabe cómo se llaman los presidentes del resto de la Unión Europea. Entonces consiguió por un lado integrar al continente en una nueva lógica y al mismo tiempo esa nueva lógica latinoamericana sirvió para reequilibrar el mapa mundial, rompiendo con la hegemonía norteamericana y obligando de alguna manera a frenar ese comportamiento heredado de la Guerra Fría donde el mundo se repartía en esferas de influencia. Yo creo que el presidente Chávez rompió el maleficio de los 100 años de soledad de los que hablaba García Márquez. El presidente Chávez revirtió ese aislamiento de los países de América Latina, los construyó referenciados, le dieron un golpe de Estado, pero el pueblo salió a defenderlo y por tanto el pueblo lanzó un mensaje América Latina ha cambiado. Recuerdo un acto donde estaba Alberto Granados, la persona que se dio el viaje en la motocicleta con el Che Guevara, y ya viejito, en un acto que estaba el presidente Evo Morales y el presidente Chávez, el presidente Chávez lo saludó desde la mesa, Alberto, ¿cómo estás? Y el viejito se levantó y dijo, presidentes, ¿pueden bajar? Denle un micrófono, presidentes, que se pueden bajar. Bajaron, ¿no? Y el viejito, yo estaba allí, lo pude escuchar, y el viejito les dice, presidente, ¿les puedo dar un abrazo? Claro, entonces les abraza y les dice, así bajito, les dice, si estuviera aquí el Che Guevara lloraría de la emoción de ver cómo ha prosperado la integración latinoamericana que él nunca lo hubiera imaginado. Gracias, presidentes. Y el viejito los abraza. Pues eso es su Chávez, es decir, que esa integración del continente fue gracias a un militar que le dolía a su pueblo y que en vez de escuchar a los que tradicionalmente pusieron en un puño a los presidentes de América Latina, decidió escuchar a su pueblo. Y no le tuvo miedo a los Estados Unidos, ni le tuvo miedo a los que desde el primer día le fueron con los nombres de los ministros que tenía que nombrar, y no le tuvo miedo al Papa, ¿no?, de este Vaticano corrupto, como luego hemos visto, que siempre trabajaba para los poderosos y no soportaba que después de haberle roto desde el Vaticano la corona vertebral a la teología de la liberación, aquí surgiera un presidente que volvía a confiar en un Cristo de los pobres, en un Cristo con fusil, en un Cristo de la teología de la liberación, después de que habían apoyado al Opus Dei, a los legionarios de Cristo, a esas organizaciones de pederastas y de gente enriquecida. Y el presidente no tuvo miedo del Papa, ni siquiera del Papa, un presidente tan creyente como él en el Cristo no tuvo ningún tipo de problema en decirle al Papa te estás equivocando, te estás metiendo en sitios que no te corresponden, no tuvo ningún tipo de miedo en plantarle cara al FMI, al Ministerio Internacional, al Banco Mundial. Qué coraje, qué coraje, no le tuvo miedo a nada. Y también sabía que tenía detrás un pueblo apoyándolo. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que encontremos algo similar? En América Latina quizá no tanto, hemos visto Correa, con ese apoyo popular que también tiene, o Evo. En Europa les aseguro que nos queda mucho, mucho, para que un pueblo quiera, tanto a un líder como hemos visto que aquí el pueblo quiere al presidente Chávez. ¿Cómo ha sido tu relación con Chávez durante este último periodo, cuando él ha estado enfermo? ¿Cambió mucho Chávez durante esta última etapa? No, no. Es decir, que cuando yo regreso desde Madrid a mostrar mi apoyo al proceso, y en un momento en donde, cuando él había anunciado su enfermedad, que supuso un shock, una conmoción, yo entendí que como una persona que ha estado muy implicada con este proceso, era mi obligación venir y decirle al país, estoy aquí con vosotras y con vosotros, adelante, presidente, fuerza, cuídese, cúrese, te esperamos, ¿no? Y mi sorpresa es que si el presidente llama por teléfono, ¿no? Y ahí charlamos y ahí me dice que hablemos, ¿no? Después, y retraso mi regreso a Madrid, el presidente Chávez ahí lo que entra es en una carrera, ¿no? Contra el reloj porque él estaba convencido de que se iba a curar, y de hecho se curó, ¿no? Pero el cáncer a veces es un traidor, ¿no? Entonces él ahí empieza a darse cuenta, ¿no? De que a lo mejor tenía que haber hecho más hincapié en la construcción, de más equipos, de como yo le dije un día que el gran éxito de él tenía que ser que hubiera 100 Chávez dispuestos a sustituirlo y a poder ser de los 170 mujeres, ¿no? Yo creo que el horizonte de la enfermedad con el susto personal que le da cualquier ser humano, ¿no? Se juntaba ahí además con la obligación de pensar que iba a ocurrir, ¿no? Ayer decía el presidente encargado, Nicolás Maduro, nos recordaba como el presidente les decía muchas veces ¿Qué vais a hacer si yo me muero, no? Cuando les regañaba, ¿no? Para que no esperasen que él fuera el que lo solventara todo, ¿no? Como el presidente les exigía que fueran un equipo con capacidad de respuesta propia, aún en la ausencia del presidente. Yo creo que el último año él insistió mucho en conseguir eso, ¿no? Él se puso un poquito más de lado para permitir que Nicolás Maduro se elevase, Diosdado se elevase, Elías Jagua se elevase y que todo el mundo asumiera su parte de responsabilidad. Chávez, como decía Fidel Castro, no podía seguir siendo el alcalde de toda Venezuela, ¿no? Y ya le correspondía descansar un poco, ¿no? Y permitir también que después de 13 años hubiera un grupo político con la capacidad, la fuerza, el coraje y el amor popular como para hacer la tarea que tradicionalmente había hecho el presidente. Yo creo que ese último año él se dedicó a reforzar a esos equipos. Durante estas últimas semanas han levantado de nuevo las críticas por estas interpretaciones de la Constitución en diferentes aspectos. ¿Se están haciendo las cosas bien? Pues por supuesto, ¿no? Por supuestísimo. Es gente que es incapaz, ¿no?, de haber ganado al proceso bolivariano en las urnas y siempre ha intentado ganarlo fuera de las urnas, ¿no? Y es muy curioso que los que siempre adversaron a la Constitución, los que se opusieron a la Constitución, los que dieron un golpe de Estado contra la Constitución, hoy erigen la Constitución con una interpretación espuria, falsa, torticera, para intentar quitarle legitimidad a Nicolás. El artículo 233 está muy claro. Y en la toma de posesión de Nicolás, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo explicó. El presidente Chávez, antes de entrar en quirófano, dijo agarren la Constitución, abran el artículo 233. Y Nicolás Maduro decía, es verdad, nunca lo hemos leído. Ellos nunca habían leído el artículo de la sustitución del presidente, porque no estaba en el horizonte mental de nadie. Y de repente tienen que leer el artículo 233, ¿no? Y el presidente Chávez dice, léanlo bien. Y entonces el presidente Chávez es el que les dice, miren, si a mí me pasa algo, si yo fallezco, lo que va a ocurrir es esto, que hay una continuidad, que después lo va a zanjar así el Tribunal Supremo, hay una continuidad de manera que la toma de posesión se convierte en un acto formal, cosa que conviene que la gente lo entienda. El Tribunal Supremo efectivamente zanjó que había una continuidad que el presidente Chávez llevaba siendo presidente en el mandato anterior y que por tanto era presidente electo, ¿no? Y al ser presidente electo el artículo 233 es absolutamente nítido. Le corresponde, si hay una falta absoluta, dentro de los primeros cuatro años al vicepresidente ejecutivo, le corresponde asumir la presidencia como encargado y tiene que convocar elecciones, el Consejo Nacional Electoral, en 30 días. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Te quería hacer una última pregunta, Chávez, en el 2009, y te lo leo literalmente, dijo que un cuerpo insepulto y exhibido mostraba la descomposición moral del planeta. O sea, viene a decir que a él no le hubiera gustado que lo embalsamaran. ¿Por qué se ha tomado esta decisión, o él en los últimos días comentó algo? No, él no, seguro que no. Esa es una decisión del gobierno. A mí no me gusta tampoco. Yo creo que a él no le gustaría. Pero también es cierto que... También es cierto que hemos visto ahí un pueblo, ¿no? Que quiere seguir viendo a su líder. Y se tomó esa decisión, ¿no? Yo creo que a él no le gustaría. Con lo cual, ¿no se está cumpliendo, finalmente, su deseo? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. No tenemos... No tenemos ninguna certeza al respecto, ¿no? Uno puede interpretar que el presidente Chávez, embalsamado, se convierte en un referente para un país que entiende que hay un antes y un después de su figura y quiere referenciarse respecto de él en un mausoleo. Igual que hubo gente que fue fundadora de repúblicas, Lenin fue fundador de repúblicas, Mao, fundó repúblicas, Ho Chi Minh, fundaron repúblicas, ¿no? A las cuales les debemos mucho respeto. También fueron embalsamados, ¿no? Yo creo que tampoco es tan relevante, ¿no? Yo creo que en estas cosas quien tiene la última palabra es la familia, ya que no hay una voluntad clara en una dirección o en otra, en este caso, del presidente. Y la familia tiene derecho a tomar sus decisiones. La decisión que haya tomado la familia es la que se está cumpliendo. Y en ese sentido también respetemos la decisión que la familia haya tomado. Pues así finalizamos esta entrevista con Juan Carlos Monedero, que fue asesor de Hugo Chávez. Muchas gracias por su atención. Si quieren conocer a otras personalidades, no se pierdan nuestro programa Entrevista.